Miriam Soler se suma a las múltiples denuncias que giran en torno al Instituto Mexicano del Seguro Social, pues manifiesta presunta negligencia médica y falta de ética profesional por parte del personal que labora en la clínica, al no brindarle la atención adecuada a su sobrina de 11 años de edad, quien fue ingresada por padecer parálisis en la mitad de su cuerpo. El día de antier trajimos a mi sobrina, es una niña de 11 años, y le dio parálisis a la mitad de su cuerpo. Los doctores dicen que es grave, le hicieron unos estudios aquí, le dijeron que tiene un cuájulo en su cerebro, y pues lo necesitan checar y todo, que le estaban dando medicamento para que no convulsionara. La menor de edad, quien fue atendida por el neurocirujano José Luis Jiménez, fue dada de alta el día de ayer a las 5 de la tarde, pese a que los diagnósticos médicos indicaban que su estado de salud era grave, pero ante esto, los familiares protestaron, por lo cual tuvo que ser reingresada de nueva cuenta a la clínica. El día de ayer le dieron de alta, el doctor le dijo que los mismos medicamentos que le dan aquí, lo puede tomar en su casa, pero le estábamos diciendo que cómo era posible, si ella no se podía mover, no tenía ninguna mejoría, y nosotros estábamos preocupadas por el cuájulo de sangre, si ellos no dijeron que era grave. Los familiares de la menor se encuentran preocupados y exigen al delegado del IMSS, Rafael Rodríguez Cabrera, intervenga en el caso, pues el traslado de la pequeña a la ciudad de Mérida podría tardar más de 15 días, debido a que la dependencia de salud en Campeche no cuenta con neurocirujanos especializados en pediatría. Porque si no nos las mandan a Mérida para que nos la atiendan como debe ser, la verdad sí, sí seríamos de acuerdo a poner una demanda. Con imágenes de Fernando Ek e información de Jorge Martínez, Telemar Noticias.